Bueno, miren lo que tenemos en pantalla. Un robot hecho por dos chicas capísimas, talentosísimas, que van a representar al país en Colombia en los próximos días en un evento de robótica que apunta a niñas. Así que es un gustazo para Benry para mí tenerles aquí a las creadoras de este robot que, bueno, lo van a hacer funcionar para que entendamos en qué consiste, ¿verdad? Y que nos expliquen cómo funciona. Tal cual. Sandra, Arianda, ¿cómo están, chicas? Y muy bien, la verdad. Estamos muy felices de estar aquí. Y ya. Es un gusto, es un gusto para nosotros. Sandra tiene 12 años, nos contaba, Arianda tiene 13, ¿verdad? Y vinieron acompañadas por su profe de robótica, el profe Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe, también. Buenas tardes, Denise. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Realmente es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Mostrando un poquitito la tecnología. Y, bueno, así como le dijeron, no sé si me puedo adelantar un poquitito. Sí. Es primera vez, primera vez que Paraguay va a enviar un equipo solo niñas a esta competencia. Y, bueno, todo nuestro apoyo para ellas. Claro. Vamos, yo creo que nos va a ir súper bien. Qué genial, qué genial. Bueno, empezamos hablando primero con Sandra un poquito. Sandra, sabemos que tenés 12 años. ¿Hace cuánto empezó a interesarte la robótica y empezaste a estudiar? A mí me empezó desde a gustar, desde hace mucho, porque me encanta eso de la tecnología y todo el ritmo que lleva la tecnología de la robótica. Sí. Y para mí me interesó mucho. Entonces vi que en mi colegio se estaba haciendo y me inscribí, ya que una profesora nos preguntó si estábamos interesados en inscribirnos. Y yo intenté inscribirme y entré. Y luego, como fue la pandemia, tuvieron que cerrar la academia. Y eso, luego, este año fuimos a esta academia. Y ya, o sea, ya estamos inscritas en la academia, ya aprobamos los dos exámenes que se tienen que hacer. Qué genial. Una preselección, digamos, para la competencia en Colombia. Y en tu caso, Ariadna, tenés 13. ¿Hace cuánto empezaste? ¿Y cuándo empezaste? ¿Comprendías, digamos, los alcances de la robótica? Porque, no sé, desde, qué sé yo, un ejemplo bobo, pero el control remoto del portón del vehículo en casa, imagino. O sea, todo involucra a la robótica, solo que muchos de nosotros no somos conscientes de ello, ¿verdad? Y bueno, yo empecé al mismo tiempo, mi compañera, y estamos siendo juntas todo este trayecto. Sí. Y realmente con este tema de la robótica, creo que se le, como, vos pasas mucho tiempo cuando te cuentan, te cuentan que en el futuro todo va a ser robótica, que el futuro es robótica. Y uno piensa así en robots yéndose a la luna, o mingas de cosas así, pero todo puede empezar acá. Con algo bien pequeñito. Y vamos subiendo de nivel a poco, y en algún momento vamos a llegar a lo que se cree que son esos robots. Creando máquinas que puedan facilitar la vida del hombre, ¿verdad? También. Y que sean accesibles, por sobre todo, también a todas las clases. Profe Miguel, recién Sandra nos mencionaba de unos exámenes que rindieron. ¿Hubo como una competencia nacional y ellas clasificaron? ¿O cómo se fue dando su participación en esta competencia? Habla un poquitito de la academia. Nosotros somos muy exigentes. Para que las chicas puedan estar en nuestra academia, nosotros tenemos dos exámenes. El primer exámen es bastante sencillo, pero el segundo exámen es un poco pesado. Es un examen sacado realmente de facultad, de introducción a la programación, donde realmente ellas tienen que estudiar muy duro. Nosotros solicitamos que se tenga un 70% de efectividad en el examen. O sea, eso le da muy pocas chances de fallar. Y ese es nuestro principal colador. Es para saber cuál es el alumno que realmente quiere estar con nosotros. Nosotros somos muy exigentes con nuestros alumnos. Dicho de paso, ahora somos campeones mundiales. ¡Qué bien! Los otros, sus compañeros salieron campeones en Sudamérica. Su Rider 2 salió campeón mundial. ¡Qué bien! Todos nuestros equipos llegaron a una top 2 a nivel mundial. Entonces, tenemos, vamos a decirte, muchas herramientas para siempre mantener un nivel muy alto con lo que es robótica. O sea, con ese prontuario, chicas, ustedes la expectativa que dejan los varones está muy alta. ¡Fuerza, chicas! ¡Vamos, vamos! No, pero lo van a lograr. ¿Cuándo están viajando, Sandra? ¿Sabes ya la fecha? Y estaríamos viajando el 3 de noviembre hasta el 7, que llegamos acá. Creo que en la tarde-noche, por ahí. Y esos días, vamos a viajar, que ya tenemos pagados los pasajes. El mío está pagado ya, no sé si el de los otros. Sí. Pero eso. ¡Qué genial! Bueno, este es el robot que van a llevar, Ariadna, al viaje. ¿Cómo se llama? ¿O van a llevar alguna otra cosa? Contanos un poquito, por favor. Y bueno, este es el robot que estuvimos desarrollando para poder competir en el desafío que se lanzó este año, que lanzó VEX. Y fue más o menos complicado el armado del robot, porque como se ve, tiene muchas piezas, tiene control, tiene motores, tiene todo. Y vos tenés que tener un conocimiento de las piezas y para qué sirven una cada una. Entonces encontrás ya una combinación que te sirve a vos para poder pasar este desafío. Que lo que tenemos que hacer acá es colgar el robot y tirar las pelotas. Todo esto con el mismo robot. ¡Qué genial! O sea, ¿esto era como un requisito de la competencia, profe, o fue lo que ellas decidieron hacer para postularse a la misma? VEX Robotics lanza cada año un desafío diferente. Sí. El año pasado se llamaba Rise Up Up. Este se llama Pichinín. Básicamente lo que... La pista es mucho más grande, por el tema de logística solamente tengo que mostrar una parte más emblemática. Básicamente... Ahí vemos en Macaña. Básicamente, exactamente. La pista es bastante, tiene como unos 4 metros por 3 metros, es bastante grande y realmente toma tiempo desarmar y armar. El desafío en sí de este año tiene muchas formas de anotar, pero lo que nosotros le instruimos a los alumnos es que busquen la excelencia, busquen el mayor puntaje. Porque ellas van a buscar, como lo dijeron súper bien, llegar a la expectativa de sus compañeros y sobrepasar. Claro. De hecho que mi mayor deseo es que las niñas me sobrepasen mis otros equipos. Claro. Están súper bien, ya ganaron todos sus premios, no, 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 no están todos. Yo quiero que las niñas de esta vuelta les muestren. Mira, acá estamos, somos nosotros, somos riders. Y bueno, entonces, ellas están apuntando a ser el top score en lo que es el evento. Entonces, por eso que ya te mencionó, tienes que escalar el robot, porque es el mayor puntaje. Es dificilísimo realmente porque son piezas de plástico, el robot pesa como 5 kilos, tiene que tener mucha tecnología para que pueda efectuar eso. Y bueno, entonces, el evento este año, las pelotitas tienen que ir acá adentro, porque valen muchísimo puntos. Pero también pueden estar por aquí abajo. Pero ellas buscan ahí arriba directamente. Yo ya quiero ver. Sí, yo también, chicas. A ver, lo pueden hacer funcionar. ¿Le pusieron un nombre así de cariño, digamos? ¿No? Mi hermana le puso Batman. Batman, bueno, está Batman. A ver qué tal si lo logra Batman. Ahí lo encendemos. Por un tema de que no trajimos toda la pista, no se puede colgar, pero sí puede succionar todas las pelotitas. Ok, clarísimo. ¿Este robot va a estar viajando con el equipo a Colombia? Sí, de hecho que tenemos más participantes. Dentro de un equipo se separan por roles. Por ejemplo, Sandra, ella es driver e ingeniera. Sí. Todavía no te lo comentó, pero Ariadna, ella es la capitona del equipo. Ah, mira, un poco. Te vas a la capitana aquí al lado. Qué desafío, ¿no? Ella tiene que manejar a todos, a todas. Tipo decir qué tiene que hacer cada una, más o menos. Es lo más difícil, porque imagínate, el rol de capitán es dirigir, ¿verdad? Sí. Es líder. Entonces, vos, aparte que tenés que manejar todas las áreas, tenés que manejar la parte de programación, tenés que manejar la parte de ingeniería, la parte de conducción, tenés que conocer todo esto. Claro. Y tenés que orientar a tus compañeros, no, hacelo de nuevo, no salió bien. Y muchas veces, como el rol del líder, sentarte, lo hace ella. Claro. Para mostrarle a tus compañeros. Manejo de grupo también. ¿Cómo es? Exactamente. Sí, qué interesante. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Tiene que ir a recoger primero las pelotitas. Tiene que succionar las pelotitas después con la infraestructura. A ver, nuestra driver. Ella tiene el control remoto. Claro, porque ella es la driver, ella es la que maneja. Ah, ahí va. Ahí agarro una, otra. Bueno, ok. Generalmente, las pelotitas, es más fácil juntarlas cuando no se mueven, porque en la cancha no se mueven. Claro, en la cancha no se mueven. Ah, en la cancha no se mueven. Es distinto porque esto es de plástico y entonces... Mira, te comento algo más que no está la programadora. Las niñas hacen hasta el software que se comunica con el control remoto con el robot. Sí. Hasta ese punto ellas programan. Dios mío. Ellas no solamente programan la infraestructura, los motores, las fuerzas, motores, voltaje. También tienen que programar las formas que la driver necesita. Ella necesita de que con este botonada esto, con este botonada aquello y así. Denise, yo quiero uno que junte los juguetes de Sandy, por favor. Chicas, estaríamos contratando sus servicios acá con Benro. Bueno, y ahora que recogimos casi todas las pelotitas, el objetivo es meterlas dentro de ese cubo. Posicionate ahí y mostrarle cómo es. A ver. Como no tenemos toda la pista, por lo menos vamos a mostrar la parte mecánica, cómo lo hace. Qué espectacular. Ah, ese es el brazo, ¿verdad? Fíjate que esto es pura ingeniería. Sí. Acercate un poco, Sandrita, al lugar. Lo subo porque hay un desnivelcito acá. Sí. Dale, cólgate ahí. Bueno, activa. Y acá va a entrar lo que es la física. Sí. Cuando ella ejerce la presión aquí, el robot va a subir, teóricamente. No. En el caso de ella, baja primero. Ah. Esto hace palanca. Sí. Entonces sube todo el robot y como baloncesto. Ah, o sea que. Encesta toda una vez. Toda una vez, no de a una las pelotitas. Toda una vez. Entonces es complejo. Sí. Es complejo. Es muy complejo. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer todo esto? Y ahora estamos más o menos hace cuatro meses que entramos a la academia y desde que entramos ya empezamos a desarrollar. Tenemos distintos prototipos y vamos viendo si no funciona más con tal cosa encima o si le quitamos para quitarle peso, para que sea más fácil subir. Entonces más o menos ahora ya empezamos con más de tres prototipos. Más o menos. Y es el que nos convence. Básicamente. Hasta ahora este es el que sirve. Prueba error. Claro. Es la mejor forma. Y le preparan mucho para, vamos a citar los alumnos en sí, de prueba de error. O sea, lo probás, no te funciona. Y no te das por vencido. Claro, eso. No te desesperes. Lo vas a la mesa de diseño nuevo y lo volvés a hacer. Y cómo manejan las chicas el nivel de frustración así cuando uno sale o el nivel de alegría cuando sí funciona, ¿verdad? Tenés que afrontar, pase algo bueno, pase algo malo. Sí o sí tenés que seguir si querés ganar la competencia, que es lo que nosotros queremos. Y ustedes nos contaban fuera de cámara antes de empezar con la entrevista que una clase de robótica promedio es como una vez a la semana, pero como ustedes se están preparando para esta competencia, están yendo mucho más seguido, ¿verdad? Junto al profe. Y sí, nuestro viaje es en noviembre, al comienzo de noviembre, del 3 al 7 creo. Están en cuenta regresiva, profe. Están en cuenta regresiva. Ella está manteniendo un ritmo alto de entrenamiento, justamente se están puliendo muchas cosas. Gracias a Dios la driver maneja súper bien. Ella vinimos trabajando desde los primeros días. Vimos la actitud muy linda que tiene ella para manejar porque no es fácil manejar este robot. Hay una palabra que se llama geolocalización, de que no todos los tenemos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy detrás del robot y yo me manejo, no hay problema. Derecha es derecha e izquierda a izquierda. Pero cuando vos das vuelta el robot y viene hacia vos, los controles los tenés que invertir en tu cabeza. Ah, claro. Eso es lo que no me sale con los juguetes de Ignacio. Ahí está, no tengo geolocalización. Qué bárbaro. No, la verdad que chicas son capísimas. El equipo que va a estar viajando, ¿cuántas integrantes tiene en total? ¿Son ustedes dos y cuántas compañeras más? Más, dos compañeras más y la profesora que se va a ir con nosotras. Qué bien. ¿Y qué saben de la competencia en sí? ¿Cuántas chicas van a participar? ¿De cuántos países? Y seguramente, ¿qué robots van a presentar también? ¿O todas tienen que presentar el mismo proyecto? Solo sabemos que son 18 equipos. Pero como no hay límite de cuántos integrantes puede tener un equipo, no sabemos cuántas van a ser. Claro. Y todos llevan un robot similar. O sea, tuvieron que hacer el mismo robot, ¿verdad? No, no. Cada uno tiene su propia idea, su propio diseño, su propia programación y su propia estrategia, sobre todo. Claro, lo que tienen que lograr es la mayor cantidad de puntajes en ese desafío que mencionaban. En el desafío hay una cosa linda que es en la edad de ellas. Como ellas son todavía muy chiquitas, muy jóvenes, no hay un desafío de enfrentarse. Ellas tienen alianzas. Entonces, cuando lleguen en Colombia y se inscriban, ahí el software le imprime. Bueno, Paraguay, Colombia. Paraguay, Perú. Sí. Paraguay. Al azar. Al azar. El software lo hace. Entonces, vos tenés que ir a buscar, ok, me toca con Perú con el equipo número tal. Ellas tienen que ir a buscar ese equipo, ver su ingeniería, ver su robot que puede hacer, entablar una negociación. Hija de mí. Para si yo voy a hacer esta parte, yo hago esta parte, ambos tienen que buscar el mayor puntaje. Claro. Entonces, ahí trabaja estrategia, trabajo en equipo, diferenciación de tecnología. ¿Y qué pasa? Porque ellos van a tener también su driver, van a tener también su capitana. Entonces, ¿se trabaja en conjunto? Es tipo, yo doy un paso al costado y que trabaje la otra. Qué complicado eso, profe. Tenemos una alumna exclusivamente de estrategia. Ella es la encargada de ir y... Que es lo más conveniente, lo define ella. Ella la va a tener que charlar, va a tener que convencerle a su aliado de que, no, mi estrategia es mejor, hagamos la mía o veamos la tuya. Pero tenemos una estudiante que está exclusivamente para negociar con otro equipo y ver la ingeniería y ver si el robot cumple con lo que menciona el otro equipo. Profe, usted hablaba de que la academia ya consiguió títulos internacionales en competencias anteriores. Si usted tuviera que dar los factores, cuáles fueron las coyunturas o las características principales de la academia para haber logrado semejante intención. A ver, nosotros tenemos un esquema de estudio único. Nosotros lo creamos. Técnicamente, básicamente, yo no estoy mucho tiempo con ellas, les corrijo, les guío, pero son sus compañeros los que más les ayudan. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Yo le paso la información a la profesora, la profesora le paso la información a estos líderes que sería... Ella va a ser una líder, por ejemplo, ya el próximo año. Entonces, la profesora le baja la información a lo que es la líder y la líder baja al equipo. Sí. Y te hago una pregunta, a tener que sencillo. Cuando estamos en el colegio, en la facultad, ¿cómo aprendías más rápido? ¿Cuándo te enseñaba tu compañero o cuándo te enseñaba el profesor? Los compañeros. Los compañeros, sí. Famos antes del examen. Era mucho más rápido. Es la, no sé, la sinergia que hay, no sé, no tengo una explicación. La pedagógica contemporánea. No, hombre, te pone la pizarra todo y viene su compañero y le dice tres palabras y ya lo no. Ya, sí, ya pilló. Es terriblemente diferente. Entonces, nos dimos cuenta de que ese esquema funcionó con el primer equipo. Entonces, le empujamos a este primer equipo que haga lo mismo con el otro equipo y el resultado asombroso. Nuestros tres equipos campeones mundiales se llevan bien y ellos interactúan todos los días. Se vienen los chicos del otro equipo, ¿por qué no sé esto? ¿Por qué no sé qué? Entonces, le van dando ideas para que las chicas también vayan creciendo. ¡Qué bien! Es una fórmula que no está funcionando nosotros y bueno, y nosotros ya son, este es nuestro cuarto equipo. ¡Claro! Y todos nuestros equipos tienen premios, todos los campeones sudamericanos, mundiales. ¡Ay, chicas, les tengo re fe! Ustedes no se pongan nerviosas que lo van a súper lograr. Profe, si algún padre o alguna madre está mirando y le interesa averiguar los detalles de la academia para mandar a sus hijos, ¿cómo lo hacen? Tenemos nosotros, toda la parte de la página web, tenemos la parte de redes sociales, estamos como Academia Pueblo, tanto en el Instagram como en el Facebook. Academia Pueblo. Academia Pueblo, es triple de doble, AcademiaPueblo.com y ya tienen toda la información que tenemos nosotros. Perfecto. Pero también le quiero compartir a los demás chicos que se animen a estudiar robótica, no solamente con nosotros, hay muchas academias. ¿A partir de qué edad se recomienda empezar con la robótica? Mira, yo lo pongo así, para chicos pequeños, no sé si ustedes vieron Lego, hay una tecnología en Lego que le va súper bien a los chicos pequeños, de 6 a 10 años inclusive más, que nosotros mismos les recomendamos a todos los papis cuando vienen junto a nosotros, cuando vemos que es muy chiquito, te recomiendo más la Academia de Lego, porque es una tecnología que le enseña manualidad, le enseña un poquito lo que es los pasos, después generalmente pasan a nuestra tecnología si prefieren los chicos. Y la tecnología de las niñas, que es Vex Robotic, realmente Vex Robotic es la compañía más grande a nivel mundial en lo que es enseñanza de robótica. Es la encargada de hacer el mundial de robótica con más de 1.600 equipos donde el mejor es el, vamos a decirte, que queda en pie. Y es el único que la acompaña en el crecimiento. Ellas están con plástico hasta los 15 años, después los otros alumnos ya pasaron a metal. El rojo de metal es más pesado, el desafío no es el mismo, el desafío ya es, no sé si ustedes llegaron a ver este Battle Bots, donde los robots se tienen que... Sí, que se pelean, sí. Eso es de Vex. Claro. Técnicamente es poco caro estar rompiendo todas las cosas, pero bueno. Claro. El de los más grandes tienen que luchar contra otros tres equipos, también alianza, equipo rojo, otro equipo azul, tienen que chocarse, tienen que bloquearse, mucho más complejo. Pero si un chico va quemando todas estas etapas de robótica y llega a la edad universitaria, ¿se puede estudiar ya en Paraguay como carrera y vivir de eso el día de mañana? De hecho que las carreras ya lo existen, Denise. Por ejemplo, estamos hablando de ingeniería electromecánica, estamos hablando de ingeniería mecatrónica, estamos hablando de ingeniería industrial. Las carreras están, nosotros lo que hacemos es quebrar ese tabú del miedo de ingeniería. Y es más, todos nuestros chicos quieren, ya se están volcando, hay ingeniería electromecánica, Maxi quiere seguir en ingeniería electromecánica, tenemos otro que es mecatrónica. Y ya se van apuntando a estas carreras súper complejas. O sea, se quebró el miedo. Yo quiero manejar el control sin enseñar a la señorita. A ver, tu geolocalización. Mira, este robot se tiene que ir al mundial, por favor. Pero son los dos. Sí. Los dos tenés que presionar para ir adelante. Los dos juntos. Hacia adelante. Sí. Y para levantar, las pelotitas. Ah, con este se mueve para el frente y con este para atrás. Voy a levantar una pelotita, Denise. Voy a intentarle. A ver, ahí tenés varias. Ahí se va. Ok. Y después. ¡Bien! ¡Epa! ¡Bajo, menos! Ahora viene, pero dale un poco vuelta a ver si lo puedes ver. A ver. Uno para adelante y el otro para atrás. Para atrás. Ah, uno para adelante. ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! Ahí. Che, Venru, está en tú. Te sale, te sale. Ahí. El próximo driver. Sí, es un natural. Muy bien. Muy bien. ¡Quiero uno! ¡Quiero uno para mi casa! ¿Cuándo estamos? Bueno. Buenísimo, por favor. Profe, chicas, no te ha sido un desastre. Un aplauso. Capísimas, en serio. Gracias de verdad por la visita y todo el éxito del mundo en la competencia. De verdad. Gracias, muchas gracias. Un gusto, que estén muy bien. Guelphi. ¡Viva esa realms! ¡Viva la guerra! E r하다. Seguir la guerra.